Debate entre los cabezas de lista para las municipales en la cadena SER, un encuentro a cuatro el pasado viernes en la Asunción y enseguida la cara B del primer edil saltaba a la palestra, no sin polémica. Cuando quiero el juzgado, señor Saez, le presento a la única inversión que ha llegado en esta ciudad, que viene desde hace cuatro o cinco años, de la mano de la Junta que ustedes gobernaban. Y tal fue el guirigay que el mediador se veía obligado a bajar los micrófonos. El Partido Popular sacaba los colores al alcalde Emilio Saez recordándole la inauguración en Romica de la empresa Repetco, una forma de entender el atraer las inversiones que deja en evidencia al alcalde. Y cuando ha venido alguna empresa a instalarse en la ciudad, lo que se ha confundido es la economía circular con hacer que todo circule en torno a la misma persona o a las mismas empresas o a otros intereses. Un alcalde no puede ser partidista con una empresa y sobre todo de la que ha sido presidente en el pasado. Es una prueba más de lo que Visión 6 Televisión lleva diciendo hace mucho tiempo y que está ratificado por sentencia judicial. Yo me quedo mucho más tranquila viendo el usted en un juzgado que viendo el ayuntamiento, viendo el ayuntamiento de Albacete. Tendremos en cuenta las palabras de la señora Picasso para próximas informaciones de esta cadena.